Música Es domingo Bienvenidos a la Iglesia Global Online Juntos es mejor Gracias por acompañarnos Música 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 Bendecido es Cuando en abundancia esté Cuando fluye salud y bien Bendecido es Música Bendecido es Cuando en sequedad esté Cuando todo desierto es Bendecido es Música Cuando bendiciones fluyen Te alabaré Cuando escuridad se impone Yo clamaré Bendecido es Mi nombre oh Dios Bendecido es Bendecido es Mi nombre oh Dios Bendecido es Mi nombre oh Dios Bendecido es Bendecido es Cuando en abundancia esté Cuando fluye salud y bien Bendecido es Bendecido es Cuando en sequedad esté Cuando en sequedad esté Cuando todo desierto esté Bendecido es Bendecido es Bendecido es Cuando bendiciones fluyen Te alabaré Cuando oscuridad se impone Yo clamaré Bendecido es Bendecido es Bendecido es Así quitarás Darás y quitarás Misericuadía, Dios bendecido es Darás y quitarás, darás y quitarás Misericuadía, Dios bendecido es Bendecido es tu nombre, oh Dios Bendecido es Bendecido es tu nombre, oh Dios Bendecido es tu nombre, oh Dios Bendecido es tu nombre, oh Dios Bendecido es Bendecido es tu nombre, oh Dios Bendecido es tu nombre, oh Dios Darás y quitarás Darás y quitarás Mi ser igual dirá Dios bendecido es Restáuranos otra vez, oh Señor Reavívanos otra vez, oh Señor Muéstranos tu amor inagotable Para que podamos regocijarnos en ti Haz que tu amor y fidelidad Broten de la tierra Deja que tu justicia y paz Brillen desde el cielo Has perdonado nuestros pecados Y nos has dado lo bueno Restáuranos otra vez, oh Señor Permítanos regocijarnos en ti Saludos Iglesia Global Gracias por estar con nosotros en este día Bienvenidos Estamos en el libro de los Salmos El Salmo 85 Si tienen sus Biblias lo pueden abrir al Salmo 85 ¿Cómo ha cambiado su vida en este último año? Estamos en el mes, el mes de junio del año 2020 Y creo que para muchos al empezar este año en enero Y ahora estamos en junio, mucho ha cambiado Ah, bueno, los cambios nos ha afectado personalmente Pero también ha afectado nuestra familia, nuestra nación y nuestro mundo Cuando empezamos a mirar al Salmo 85 También vemos un cambio Israel estaba por un tiempo luchando con Dios Luchando con Dios por sus pecados Y después de una crisis nacional Dios perdonó sus pecados Ellos confesaron sus pecados Regresaron a los caminos de Dios Y Dios perdonó sus pecados Pero cuando llegaron a su tierra Todo fue diferente Bastante diferente Los israelitas empezaron a orar Señor, por favor Quiero más ¿Más de qué? Más de ti, Señor Ellos estaban orando Y estaban cantando canciones de avivamiento Canciones para reavivar su corazón Y su relación con el Señor Ellos tenían en el Salmo 85 Una esperanza para que Dios haga algo Diferente, nuevo No solamente en su nación Pero también en su vida personalmente Empezamos con esta idea El Señor restaura Reaviva Y guía a su pueblo Hacia adelante Vamos a leer eso Todos juntos ¿Listo? El Señor restaura Reaviva Y guía a su pueblo Hacia adelante Empezamos aquí Con el número uno El Señor restaura Nuestro pasado El Señor restaura Nuestro pasado Nosotros todos Tenemos un pasado Yo tengo uno Y usted también Tiene uno Pero Dios quiere restaurar Nuestro pasado Porque Él quiere hacer algo Ahora En el presente Para prepararnos Para el futuro Dice aquí el Salmo 85 1 Señor Tú Derramaste bendiciones Sobre tu tierra Devolviste el bienestar A Israel Perdonaste la culpa De tu pueblo Sí Cubriste todos Sus pecados No olviden Cuando vemos la palabra Señor En la Biblia De esa forma Es el nombre personal De Dios Dios estaba Íntimamente Involucrado En la vida De Israel Era algo Para el Señor Muy personal Israel era Posesión Era hijo Era nación De nuestro Dios Entonces Lo que ellos Estaban haciendo O no haciendo Le importaba mucho A nuestro Dios Pero la otra cosa Que no debemos olvidar Es que El pecado Siempre rompe Nuestra relación Con Dios Cuando hay pecado Entre un familiar Por ejemplo Entonces Eso Causa problemas Consecuencias En la relación Bueno También se puede decir Con nuestra relación Con Dios Cuando hay pecado Que está en medio De mi relación Con Dios Las cosas No van a ser Igual Van a cambiar No para lo mejor Pero para Lo peor El peso Que Israel Tenía por encima Era como algo Como un contenedor Por ejemplo Era algo que Pesaba mucho Mucho para ellos Y también mucho Para su nación Cuando Nosotros Tenemos que mover Algo tan grande Como un contenedor Yo no lo puedo hacer Nosotros Imposible Pero Tenemos máquinas Para levantar Ese gran Peso El pecado Es como un gran Peso Que nos cae Por encima Y Jesús Recibió Ese peso Para nosotros Del pecado Pero también El pecado Mancha Mancha ¿Qué? Mancha Nuestra vida Interior Nuestra alma Nuestro espíritu Nuestra manera De pensar Y cuando Nosotros Pecamos Siempre hay Consecuencias Visibles Noten lo que dice Aquí en el salmo 85 2 Perdonaste La culpa De tu pueblo Eso es muy poderoso Si Cubriste Todos Sus Pecados Cuando Yo Empiezo A confesar Mis pecados Dios Empieza a cubrir Y quitar Y eliminar Los pecados Si yo Confieso Mis pecados Él es Fiel Y justo Cerque A perdonar Mis pecados Nuestros pecados Y limpiarnos De toda Maldad Pero a veces Tratamos De escondernos A veces Tratamos De evitar Esa conversación Esa conversación Con Dios Porque El pecado Y hablar del pecado Es algo Bastante Incómodo Pero no debemos Escondernos Debemos Ir al Señor Nuestro Padre Si somos Si somos Hijos Del Señor Y pedirle Perdón Y admitir Nuestros pecados Versículo 3 Dice Contuviste Tu furia Y Refrenaste Tu Enojo Encendido En particular El Antiguo Testamento Nos enseña Que Dios Es un fuego Consumidor Dice Pues el Señor Su Dios Es un fuego Consumidor Es un Dios Celoso Yo No quiero ver Esa parte de Dios Porque eso Representa La La ira De Dios En un sentido Pero también La otra parte Que eso representa Es La gloria De Dios La santidad De Dios Y la pureza De Dios Entonces Cuando nosotros Estamos en la presencia De Dios Cuando estamos Cantando al Señor Cuando estamos Meditando En su palabra Tenemos que tomar Esto en cuenta Que Dios Es Santo Y puro Y un fuego Consumidor Y la nación De Israel En practicar La idolatría En practicar El adulterio Etcétera Ellos Experimentaron La ira De nuestro Señor Aquí está la pregunta Cuando hay pecado En nuestra vida O en la vida De nuestra familia O alguien que conocemos La pregunta es ¿Qué se ha perdido? ¿Qué oportunidad? ¿Qué relación se ha perdido? ¿Qué está quebrantado? ¿Qué no es igual A lo que estaba presente Anteriormente? Noten estos cuatro puntos Dios Dios perdona Lo que el pecado No puede esconder Dios resiste Lo que el pecado Invoca Entonces Nosotros Sabemos que El pecado Tiene consecuencias Sí tiene consecuencias Pero Dios Dios puede restaurarnos Dios puede cambiar Las consecuencias Del pecado Y si Él desea No cambiar Esas consecuencias Dios nos puede dar La gracia Para continuar Durante Este tiempo Aquí está la aplicación Para nuestra vida Recuerde La gracia Y la misericordia De Dios En su vida Recuerde La gracia Y la misericordia De Dios En su vida Algo que hacemos Que es bastante común Es que empezamos A regresar Y pensar Y recordar Los pecados Que hemos cometido Y hemos confesado No debemos hacer eso Debemos En lugar de eso Recordar La gracia Y la misericordia De Dios Dios no quiere Que nosotros Regresemos Al pasado Para enfocarnos En el pecado No Él quiere Que miramos Hacia atrás Para enfocarnos En su gracia Y en su misericordia Noten aquí Otra vez La gran idea El Señor Restaura Reaviva Y guía Su pueblo Hacia Adelante El primero Dice El Señor Restaura Nuestro pasado El segundo Dice El Señor Reaviva Nuestros corazones El Señor Reaviva Nuestros corazones Versículo 4 Aquí está Ahora Ahora Restáuranos Oh Dios De nuestra Salvación Aparta Tu enojo De nosotros Una vez más ¿Seguirás Enojado Con nosotros Para siempre? ¿Extenderás Tu ira A todas Las generaciones? Es una buena Pregunta Cuando nosotros Tenemos que ir Al hospital Si tenemos Un problema Hemos estado En un accidente Vamos al hospital Para que ellos Puedan restaurar Operar Y a veces Reavivar La persona Nuestra Persona Y ahí Sabemos que hay Un equipo De médicos Y enfermeras Y administradores Profesionales Que tienen La capacidad Para ayudarnos Durante este Tiempo Cuando se habla Cerca de El avivamiento Espiritual Solo Dios Puede Reavivar Nuestra alma Nuestro Espíritu Y aquí está La pregunta ¿Qué le estamos Pidiendo Que el Señor Reavive En nuestra Vida? ¿Qué le estamos Pidiendo? Que está Muerto Que deseamos Vida Que no existe Ahora Que le estamos Pidiendo Al Señor Que nos Ayude Que tenemos Que confesar Que estamos Escondiendo Del Señor Y esto Lo está Sirviendo Como un Obstáculo Para lo que Dios Desea Hacer ¿Qué pecado Tengo que Poner Ahí En la presencia De Dios Y pedirle Perdón Noten el Versículo 6 Dice No volverás A darnos Vida Él está Pidiendo No volverás A darnos Vida Para que tu Pueblo Pueda Alegrarse En ti Muéstranos Tu amor Inagotable Oh Señor Y concédenos Tu Salvación Es tan Bello Cuando Estamos Juntos Como una Iglesia Es tan Bello Cuando Estamos Levantando Nuestra Voz Al Señor Y cantando Y escuchando Su palabra Pero No olviden Primero Antes De Adorar Antes De Experimentar A Dios En Público En Una Congregación Yo Personalmente Lo tengo Que Experimentar A Solas Yo Tengo Que Establecer Mi Relación Con Dios Y cuando Voy a La Iglesia El Domingo Eso Es un Bonus Un Beneficio Pero No Debo Decir Bueno No Voy a Adorar A Dios No Voy a Pedirle Perdón Por Mis Pecados Hasta El Domingo Cada Día Es Una Oportunidad Para Estar En La Presencia De Dios Entonces Israel Estaban Orando Estaban Confesando Sus Pecados Porque Porque Ellos Querían Regresar A Ese Momento Donde Tenían Un Gozo Y Una Alegría Que Era Contagiosa Y Nosotros También Si no Tenemos Esa Alegría En Nuestro Corazón Debemos Regresar Otra Vez A Dios Y Decir Señor Restáurame Señor Reaviva Mi Corazón Señor Ayúdame No Quiero Apartarme De Tus Caminos Oh Dios Señor Si hay Algo Mi Corazón Que No Está Bien Por Favor Señor Cambia Mi Corazón No Quiero Desviarme Señor Guíame En Tus Caminos Y ¿Saben Algo? Esa Confesión De Pecados Esa Confesión De Reavive Mi Corazón Es Algo Que Honra A Dios Aquí Hay Hay Unas Perguntas Para Considerar ¿Cómo Sabemos Si Dios Está Reavivando Nuestros Corazones? Aquí Hay Un Ejemplo Son Algunos Pero No Son Todos Recordamos La Santidad De Dios Y El Juicio Del Pecado Pensamos Más Tiempo O Pasamos Perdón Más Tiempo Confesando Nuestros Pecados Oramos A Dios Por Las Personas Que Están Lejos De Él Nos Rendimos A La Autoridad De Dios Estudiamos La Biblia Oramos Y Nos Reunimos Con El Pueblo De Dios Con Mayor Entusiasmo Oramos Para Que Nos Regrese La Alegría De La Salvación Compartimos Apasionadamente El Evangelio Somos Más Conscientes De La Presencia De Dios Nuestro Carácter Cambia Visiblemente Y aquí Vemos El Fruto Y Las Cosas Que Dios Empieza A Producir Cuando Él Empieza A Cambiar Nuestro Corazón Dice En Gálatas 5 En cambio La clase De fruto Que El Espíritu Santo Produce En Nuestra Vida Es Amor Alegría Paz Paciencia Gentileza Bondad Fidelidad Humildad Y Control Propio No Existen Leyes Contra Estas Cosas Lo que Dios Empieza A Hacer En Nuestra Vida Cuando Confesamos Nuestros Pecados A Él Cuando Estamos Alineados A Su Voluntad Es Algo Fascinante Es Algo Que Nos Da Alegría Y Gozo Y Paz Y Bondad Con Otros Con Nuestra Familia Con Nuestro Mundo Aquí Está La Aplicación Pídale Al Señor Que Reavive Su Corazón Nuevamente Pídale Al Señor Que Reavive Su Corazón Nuevamente Aquí Tenemos Nuestro Punto Principal El Señor Restaura Reaviva Y Guía Su Pueblo Hacia Adelante Como Un Repaso El Señor Restaura Nuestro Pasado El Señor Reaviva Nuestros Corazones El Señor Nos Guía Versículo 8 Dice Presto Mucha Atención A Lo Que Dice Dios El Señor Pues Él Da Palabras De Paz A Su Pueblo Fiel Noten Pero No Le Permitas Volver A Sus Necios Caminos Sin duda La salvación De Dios Está cerca De los Que le temen Por lo tanto Nuestra tierra Se llenará De su Gloria El salmista Aquí empieza A escuchar Y dice Yo voy a escuchar Yo quiero Escuchar La voz Del Señor Nosotros Tenemos la voz Del Señor La Biblia La Biblia La voz Del Señor Dios Escribió Su Voluntad En la Biblia Que nosotros Tenemos Pero Noten Algo Del Salmista Él Estaba Escuchando Para Entonces Someterse Escuchar Para Someter Cuando Pensamos En nuestra Vida Tenemos Que hacernos Esta Pregunta Cuando Yo estoy Escuchando La palabra De Dios O estoy Leyendo La palabra De Dios Lo estoy Haciendo Con una Disposición Para Obedecer Y someter Mi voluntad Y cada área De mi vida A lo que dice El Señor O no El salmista Dice Yo quiero Escuchar Yo quiero La paz De Dios Y él Entiende Si yo quiero La paz De Dios Que significa Unir Algo Que significa Traer algo A su lugar Donde debe Estar Entonces El salmista Dice Yo tengo Que someter Por completo A la voluntad De Dios Pero También Hay una Advertencia Y aquí está Noten lo que dice Aquí Pero no 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 Le permitas Volver A sus Necios Caminos Pero no Le permites Volver A sus Necios Caminos Aquí vemos Un cambio El salmista Entiende Que nosotros Las personas Queremos Regresar A las áreas Que no Complacen A Dios Nosotros En nuestra Carne No queremos Hacer La voluntad De Dios La idea Aquí De un necio Es alguien Que no Escucha La palabra Alguien Que no Obedece La palabra Entonces Ellos Están En otra Dirección Pero La persona Que tiene Un temor A Dios En su corazón Está escuchando La palabra De Dios Y está Siguiendo La palabra De Dios Él dice No Sea Un necio Debemos Seguir a Dios Debemos Someternos A La voluntad De Dios No debemos Cerrar Con un candado El corazón De Nuestra vida Dios Nos quiere Bendecir Pero Él no va a Bendecir Nuestra Desobediencia Él quiere Bendecir La persona Hombre Mujer Niño Adulto Que se Somete A su Voluntad Aquí tenemos El versículo 9 Sin duda Dice el salmista La salvación De Dios Está Cerca De los Que le temen Por lo tanto Nuestra tierra Se llenará De su Gloria El hecho Aquí es Muy sencillo Los que Caminan Con Dios Los que Están Andando Con el Señor Ellos Van a Experimentar La presencia De Dios Es como Dicen En Nuevo Testamento Si yo estoy Andando En el Espíritu No voy A andar Y complacer Los deseos De la carne Y los que Están Siguiendo A Dios Están Buscando Al Señor Su voluntad Lo van A encontrar Dice la Biblia Entonces Tenemos que hacernos Esta pregunta Hoy Este día Que estamos Mirando este Programa Estamos Andando Con el Señor Estamos Caminando Con Él Estamos Buscando Su presencia Su voluntad Para someternos A lo que Él desea Para nuestra Vida Porque Si yo no estoy Hablando De Dios No voy a Someter Mi vida A Dios Si no estoy Leyendo La palabra Si no estoy Estudiando La palabra Entonces No voy a estar Pensando En lo que Dios Desea Pero en lo que Yo Deseo Hacer Aquí está Otra vez La advertencia Dice No vuelva A su antiguo Estilo De vida No vuelva Número dos El salmista Esperaba Escuchar De Dios Él Esperaba Lo que Dios Le Respondiera Él estaba Esperando La respuesta Del Señor Aquí está La aplicación Planifique Pausas Espirituales Para escuchar A Dios Planifique Pausas Espirituales Para escuchar A Dios Terminamos Con estos Tres Versículos Dice El amor Inagotable Y la verdad Se encontraron Aquí vemos La poesía De este Salmo La justicia Y la paz Se besaron La verdad Brota Desde la tierra Y la justicia Sonríe Desde los cielos Si El Señor Derrama Sus bendiciones Y nuestra tierra Dará Una abundante cosecha La justicia Va Delante De Él Como un Heraldo Dice Preparando El camino Para sus Pasos En este Salmo Vemos aquí Unos puntos Unos puntos Claves Y cada Punto Nos está Apuntando A quien A Jesús En Jesús Vemos La gracia De Dios Y la justicia De Dios Y el amor De Dios Y la paz De Dios Unirse Para nosotros Jesús es La paz De Dios Jesús es La justicia De Dios En este Salmo Vemos que Ya Él Empieza A apuntarnos Al Salvador El Mesías Él habla Del amor De la misericordia De Dios Habla De De la verdad De la justicia De Dios Y entonces Empieza a hablar De la paz De Dios ¿Qué hace el salmista? Bueno Él regresa Al pasado Para ver La fidelidad Y reconocer La gracia Y la misericordia De Dios En su vida Pero también En el presente Y en el futuro Él tiene Una esperanza Viva Una esperanza Que Dios Lo está Escuchando Y Dios Quiere Responder A lo que Él Le está Pidiendo Y cantando Y aquí está La aplicación Espere Que Dios Hable Y actúe Cuando ora De acuerdo A su voluntad Vamos a repetirlo Dice Espere que Dios Hable Y actúe Cuando ora De acuerdo A su Voluntad El Señor Restaura Reaviva Y guía Su pueblo Hacia Adelante Y al terminar Este salmo Regresamos A los cuatro Puntos El salmista Habló Del amor El amor De Dios Nosotros sabemos Que Dios Nos ama Y le empieza A hablar acerca De la verdad La verdad De Dios Cristo es La verdad Y una verdad Es que nosotros Somos pecadores El pecado Nos ha separado De un Dios Santo De un Dios Perfecto Pero número tres Habla acerca De la justicia Dice Jesús murió Para conectarlo Con Dios Cuando Jesús Fue a la cruz Sin pecado Él Asumió Él recibió El pecado De cada hombre De cada mujer De cada niño De cada adulto Él cargó El peso De nuestro pecado Él fue crucificado Él Fue Asesinado Lo mataron Fue enterrado Pero Después de tres días La paz de Dios Cristo Jesús Resucitó De los muertos Y ahora nosotros Tenemos Una responsabilidad De arrepentirnos Del pecado Y aceptar A Cristo Y creer En lo que Él Ha Hecho Dice Usted se conecta Con Dios A través De la fe Entonces vemos El amor De Dios La verdad De Dios La justicia De Dios Y la paz De Dios Y nosotros Estamos aquí Para ayudarles Si usted No conoce A Cristo Como su Salvador Ahí tienen Un número Que pueden enviarnos Un mensaje Por texto Y solo ponga Su nombre Y apellido Y puede escribir Marcel O Pastor Yo quiero conocer A Cristo Como mi Salvador Yo quiero hablar Con alguien Por favor Llámenme A este número Y nosotros Queremos Llamarlos Y queremos Ayudarles A conocer Al Señor Vamos a orar Gracias Padre Por este día Gracias por tu amor Por tu verdad Por tu justicia Y tu misericordia Señor Y la paz Que tu nos entrega Por medio De Cristo Jesús Señor Ayúdanos A confesar Nuestros pecados En el momento Que pecamos No esperar No esconder Pero Señor Ayúdanos A vivir Con ese gozo Con esa alegría Que tu nos prometes Señor Señor Restaura Nuestra vida Reaviva Señor La vida De tu pueblo Y ayúdanos Señor A seguir Tus caminos En el nombre De Cristo Jesús Amén Aunque el mal Se levante Contra mí No temeré No temeré Y aunque vea Mi carne perecer No temeré No temeré Si al sufrir Se conmueve Mi fe No temeré No temeré Y diré Y diré al Señor Refugio mío Mi fortaleza Tu nombre Bendeciré Bendeciré Y en todo tiempo En ti confiaré Escudo alrededor de mí No temerá mi corazón La salvación es del Señor Mi vida Escondida está En Cristo Por la eternidad La salvación Es del Señor Todo el peso De su ira Recayó Sobre Jesús Y no temeré Oh, un perfecto amor Que ha cubierto Mi maldad Y hecho fuera Mi temor Y no temeré Y diré al Señor Refugio mío Mi fortaleza Tu nombre Bendeciré Y en todo tiempo Y en todo tiempo En ti confiaré Escudo alrededor de mí No temerá mi corazón La salvación es del Señor Mi vida Mi vida Escondida está En Cristo Con la eternidad La salvación Es del Señor La salvación La salvación Es del Señor Mi alma Espera En el Señor Él es mi roja Él es mi roja Él es mi roja Mi roja Mi roja Me apelo a sus promesas en Cristo siempre son Las salvaciones del Señor Mi alma espera en el Señor Eres mi roca y mi canción Me apelo a sus promesas en Cristo siempre son Las salvaciones del Señor Las salvaciones del Señor Las salvaciones del Señor Terminó el mes de junio y hemos pasado un tiempo muy bueno en nuestro aterrizaje suave que hemos hecho como iglesia Durante todo este mes hemos tenido a diferentes grupos muy reducidos Que han estado reuniéndose en el local de la iglesia Para que podamos poner en práctica las nuevas normas que tenemos El equipo que está limpiando y manteniendo el local completamente limpio Y el grupo que está recibiendo a la gente ya han puesto en práctica todas las nuevas normas Y todos los que han venido se han sentido bastante alegres de no solamente poder estar juntos Pero hacerlo en un ambiente limpio y seguro para todos Queremos anunciarles hoy el horario del mes de julio Da la casualidad que el primer fin de semana es el fin de semana de la independencia del 4 y 5 de julio Y ese día no vamos a tener reuniones aquí en el local Tampoco vamos a tener reuniones de global online o de Kinzon online en ese día Pero lo que sí vamos a hacer es esa noche a las 7 en español y a las 8 en inglés Vamos a reunirnos para celebrar la cena del Señor juntos Hicimos esto en el mes de abril y fue de gran bendición para todos los que participaron Así que cuando reciba el email o el texto que les da el enlace para esa noche Acompáñenos, prepárense de antemano, preparen sus corazones, preparen los elementos del pan Y del jugo o vino para celebrar juntos esa noche la cena del Señor El domingo 12 de julio vamos a reunirnos aquí en la iglesia a las 10 de la mañana Jóvenes y adultos en español El domingo 19 de julio vamos a reunirnos en persona jóvenes y adultos en inglés Y el domingo 26 de julio vamos a reunirnos aquí igual que lo hicimos hoy Domingo, el último domingo de junio vamos a reunirnos el último domingo de julio Padres con niños y va a ser un culto bilingüe pero apuntado y dirigido hacia los niños en inglés Queremos invitarles a que se unan a nosotros durante este tiempo Como ya dije, hemos puesto en práctica las nuevas normas y creo que todos van a encontrar Que estamos bastante separados pero a la misma vez mucho mejor unidos aquí a la misma vez También durante julio vamos a ofrecer varias clases por medio de YouTube y por medio de Zoom Así que presten atención a los e-mails y a los textos que le llegan con más informes y detalles acerca de estas clases Que el Señor les bendiga